Hello! Vamos a arrancar con una adivinanza, así que listen and pay attention. It has got two eyes. It has got two feet. And an orange veal. Got it? Tienen alguna idea? Any idea? What can it be? Qué puede ser? Qué animalito será? Ahora, les doy otra pista. Vive en lugares fríos. Ya lo saben. Bueno, les voy a dar una pista más. Gracias. 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 ¡Tarán! ¡Es un pengüin! Bueno, seguro que ya lo adivinaron antes de que yo lo termine de armar. La historia de hoy se trata de seis pingüinitos, ¿sí? Six little penguins. Y ellos le prepararon una sorpresa a su mamá. ¿Quieren ver qué sorpresa le prepararon? Vamos a ver. Penguins love colors. Once, there were six little penguins. Six little penguins who loved colors. Which was kind of funny, because where they lived, everything was snowy white. Their names were Tulip, Tiger Lily, Dandelion, Violet, Blue Bell, and Broccoli. Can you guess why? Because Mama Penguin loved colors, too. And each penguin was named after a brightly colored flower. One day, the penguins wanted to make a surprise for her. What could they do? I know, said Tulip. Let's use our paints and make the most colorful picture we can. Do you think these little penguins love to paint on perfect white ice and snow? They certainly did. The penguins got to work. All of them used their favorite colors. Red Orange Yellow Purple Blue Green Do you think they made a mess? Yes, from top to bottom. They were covered with paint. Here comes Mama, whispered Tiger Lily. Would she like her surprise? Wow, cried Mama with delight. A wonderful rainbow and so many beautiful flowers. What clever little penguins you are. Did Mama Penguin know who painted each color? Of course she did. And do you know? Red tulip Orange tiger lily Yellow dandelion Purple violet Blue bluebell And lots of lovely green broccoli Those little penguins were so happy They jumped up and flipped all the way upside down. I love my surprise, said Mama. I love flowers and I love colors, but not as much as I love my six little penguins. Six little penguins who need a bath. Did those penguins scrub and scrub inside the tub until they were clean again? Yes, and when they were finished, the six little penguins were worn out, so they cuddled up for a nap, safe and happy in Mama's warm, loving lap. The end. Bueno, y estas son las actividades que les propongo, ¿sí? Son varias en caso de que tengan o no impresora, ¿sí? Si tienen impresora, les voy a dejar este, ¿sí? Es un juego, hay que tirar el dado si tienen dado en casa. Si no tienen un dado en casa, pueden hacer algo así con los números, ¿sí? Y ponerlo por ahí en alguna lata, mezclar en algún lado e ir sacando sin mirar, ¿sí? En caso de que no tengan dado. Si tienen dado, entonces tiran el dado y se van fijando las referencias. Por ejemplo, si toco uno, hay que colorear el cuerpo, ¿sí? Color the body. Color the scarf, ¿sí? Colorear la bufanda. Color the hat, el sombrero. The feet, los pies. The flippers. And the bill, ¿sí? Que sería el piquito del pingüino. ¿Bien? entonces van jugando ahora si les toca uno repetido hay que volver a tirar si les toca el uno y el uno ya lo pintaron hay que volver a tirar hasta que toque otro este es por si no tienen una impresora lo que tienen que hacer es dibujar esta forma que sería la base del pingüino y otra vez con un dado o con los papelitos los números van tirando y fijándose las referencias si les toca el uno hay que dibujar la panza como muestra acá la referencia dibujo un círculo la panza si nos toca el dos es roll again hay que volver a tirar el dado si nos toca tres draw the eyes hay que dibujar los ojos del pingüino si nos toca cuatro los pies, cinco las aletitas y seis el piquito con un triangulito y debería quedar más o menos así por último lo pueden colorear les dejo también esta actividad si nos pueden dibujar o imprimir es para practicar un poquito los colores tienen los sombreros y tienen a los pingüinitos con cada color entonces la idea es que jueguen poniéndoles los sombreritos a los pingüinitos si y que digan el color en inglés si brown y así black grey y a cada pingüino con su sombrero si bueno espero que les guste y que lo disfruten besitos bye bye bye